Acá está mi amor, el amor de mi vida. Él me quiere así, toda la vida, como yo sea. Si soy blanca, si soy negra, si soy gorda, si soy flaca. A ver, sí o sí. Soy su bebé, no seas envidiosa. Oh, qué palabra tan fea. ¿Por qué tiene que existir? Creo que es un pecado, ¿no? Sí, ¿no? Creo que sí, ¿no? Pecado capital creo que es. Ah, la gula también. Ay, bueno. Me siento obligada a hacer este video porque ayer recibí... Ya hace días que estaba recibiendo este tipo de mensajes, pero trate de no hacerle caso, porque como dice a palabras necias, oídos sordos, ¿no? Pero dije, no, voy a contestarle y le puse eso. ¿Me tienes envidia? Me dijo gorda. Me dijo panzona. Me dijo que no tengo espejos en la casa. Ay, me estoy llorando, me estoy muriendo. Es una cosa que no puedo vivir. Ay, y ahora mira, no he comido nada, pensaba solamente más. Bueno, y varias chicas contestaron, ¿no? Entonces, tampoco quiero causar pues esos temas de problemas y conflictos, pero ¿sabes por qué no dejé? Porque tú sabes, si no sabes, yo tengo la opción de borrar el comentario que a mí... Me dé la gana. No puedo borrar. Pero lo dejé para que vean el nivel tan bajo de una persona, que mira, yo estoy tranquila, ya hice mi vida, tuve mis hijos, ahora tengo hasta nietos. He hecho de todo en mi vida. He hecho 30 años de ejercicio para que me digan gorda. Mira, dura como una piedra. ¿De dónde? Sí, pero eso es pues, esa es la envidia. Entonces, yo dije, voy a ver un ratito en el diccionario como no está en mis genes, no está en mis... CPU. Dije, voy a leer. ¿Qué cosa es la envidia? Textualmente tengo la envidia. Envidia, sentimiento de tristeza o de enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí algo que otro posee. Conclusión final, tiene mucho dolor y tiene mucha desdicha. Entonces, yo simplemente lo que hago es comparar mi día a día. Sí, me como unos ravioles riquísimos, que los conozcan porque unos ravioles de tamaño, los he visto pocas veces en mi vida, los ravioles normales me han escrito, los de Italia son chiquititos, entonces, cheteteto. Entonces, a tamaño grande, cosas grandes. Y entonces, dice, una persona envidiosa quiere hacerte pasar la mano. ¿Por qué? Porque tiene miedo a no ser aceptado. Ahora, si lo tomamos como una gracia, si un hombre te dice fea, ¿sabes por qué es? Porque eres guapo. Si una mujer te dice fea, es porque te envidia. Pero eso sí, preocúpate si un niño te dice fea. Te está diciendo la verdad. así que no sé por dónde. Mira, mira esa cinturita de abispo. Mira. Sí. Entonces, yo quiero que veas, acá está mi amor, el amor de mi vida. Él me quiere así, toda la vida, como yo sea, si soy blanca, si soy negra, si soy gorda, si soy flaca. A ver, sí o sí. Soy su bebé, no seas envidiosa. Entonces, ella todavía como orgullo, me dice, es que yo peso 45. ¿Qué es eso? Es una anoréxica. Eso no es una persona normal, una persona de 45 kilos. Un niño pesa 45 kilos. Y también estuve por ahí leyendo qué cosa era anoréxica. Nos estamos instruyendo. Gracias por el comentario. Me ha servido para hacer una nueva idea de un video. Ay, anoréxica. Es una enfermedad que suele asociarse a alteraciones psicológicas. ¿Estamos locos, Lucas? Con alteraciones psicológicas graves en la conducta emocional. Entonces, una anoréxica tiene problemas mentales. Quizá en el pasado no tuvo padres, no tuvo familia, no tuvo dinero, no tuvo trabajo. Entonces, ¿qué le queda? Ella siempre se va a sentir gorda. Siempre. Una anoréxica se va a ver en el espejo siempre gorda. Puede pesar 40 kilos y se va a ver gorda. Entonces, ve que una persona come un poco y, ah, mira tal espejo que está en persona. Ay, bueno. Entonces, yo agradezco mucho a todas las chicas que me han hecho comentarios para salvarme esas garras de esa mujer mala. Y agradezco ya para terminar un poquito. Te digo siempre una frase que me encanta es que los gimnasios están llenecitos y las bibliotecas vacías. Y solamente te digo que tengo también gente muy linda. Una vez me dijeron hay más gente buena que gente mala en el mundo. Así que mira, de Granada. ¡Wow! ¡Ay, qué rico! Ahora que estamos con este calor... ¡Oh! Me regaló como cuatro. Una admiradora de España. Gracias. Y también hay una chica que se llama Sofiel, mi amiga virtual. Ella me hizo un video hermoso, un recuento, no sé cómo hizo. Entró a mi Face y sacó todas las fotos mías de mi familia. Una cosa bellísima. Así que déjese comentario para que ustedes vean lo bajo que puede caer una persona. Ya lo voy a ver. Solamente porque si a ustedes les pasa y a alguien le dice negra, china, gorda, placa, envidia, envidia, me tienes envidia. Bueno, entonces vamos a ver a ver si lo encuentro. Si no, acá está. A ver. A ver.